El sistema DIF entregó a madres de familia en situación vulnerable cunas de cartón del programa Corazón de Mamá, iniciado por DIF Sinaloa y reproduciendo la costumbre de Finlandia, donde hace 75 años se utilizan estas cunas donadas por el Estado para dar a todos los bebés un comienzo de vida equitativo. La presidenta del sistema DIF AOME, Anadel Carmen Osuna de Ruelas y su entrega de 300 cunas, que como característica principal reducen la tasa de mortalidad infantil en lo que se refiere a la muerte de cuna. Para Fórmula Noticias, Estela García.